Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática cáncer de las células de transmisión de la pelvis renal y ureteres, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com y los esperamos para tratarles sus enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5 y el celular 315 55 95 632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador es el 288 21 30. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre el cáncer, digamos de células de transmisión de la pelvis renal y el ureter, es una enfermedad por la que se forman células malignas, o sea cancerosas en la pelvis renal y el ureter. La función renal específica es la de drenar la sangre. Genera, digamos, generar la orina como resultado de desecho orgánico. La orina se acumula en un medio de cada riñón y en la pelvis renal. La orina sale de la pelvis renal a través del ureter y va hacia la vejiga, donde se acumula hasta que sale del cuerpo a través de la uretera. La pelvis renal y los ureteres están revestidos de células de transmisión. Estas células pueden cambiar de forma y estirarse sin romperse, o sea presencia en estos casos de malignidad. En algunos casos se puede manifestar la tumoración en dicha zona, lo que genera una obstrucción de los conductos orinarios. El cáncer de células de transmisión comienza en estas células. Se forma en la pelvis renal, en el ureter o en ambos. El cáncer de células renales es el tipo más común de cánceres de riñón. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos que más se utilizan para el cáncer de la pelvis renal y ureter son vinatrum, sodanum, cloridricum acidum, medorrinum, rofalorejum ceus, riñón, urete, vejiga, zarzaparrilla, el escosul, la toxina del escorpión azul, que la distribuimos en Cali y Guayaquil, el uso del hidrastis canadensis en mezcla. Yo lo mezclo a la tercera, sexta, novena y doce centesimal hanemanias. Eso le llamamos plus, digamos, en un solo frasco. Eso está en mi libro. Y la fórmula cáncer de riñón, que también está en mi libro. El depurativo renal. O sea, hay una serie de productos que están en nuestro libro que los puede adquirir por Amazon. Digamos, los signos y síntomas. La progresión de los síntomas respecto al crecimiento tumoral o por la propagación de las células de transmisión puede encontrar una apariencia física, digamos, malnutrida. O sea, como si estuviera malnutrido. Cansancio extremo. Calor anormal en la orina. Digamos, un color. Color anormal en la orina. O sea, de tipo marrón o rojo. O de color cobre, etc. Debido a la aparición de hematíes en la orina. Dolor en el costado. Dolor en la espalda que no desaparece. O sea, lumbago. Emisión dolorosa o frecuente de orina. Estreñimiento. Hipertensión arterial. Y surtismo. Que es el crecimiento excesivo de vello en las mujeres. Digamos, puede haber palidez por hiper, digamos, bolemia. La hiperbolemia afecta mucho. Digamos, que perjudica el peso sin razón. Digamos, pérdida de peso sin razón conocida o específica. Pérdida del apetito. Sangre en la orina. O sea, hematuria. Un bulto en el abdomen. Valores elevados del calcio. O sea, hipercalcemia. Varicocele. O sea, agrandamiento en un testículo por bloqueo de la vena gonadal. Anormalidades de la visión. Y en sí, si usted tiene cualquier síntoma que se asemeje a lo que estamos comentando. Y si sufre algún tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables. Puede venir a la consulta a Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes de otras ciudades u otros países. Escríbame a mi correo electrónico. H-Coral arroba hotmail punto com. Ahí me manifiesta que enfermedad vieron o que sufre. Me apuntan todos los síntomas que usted tenga. Todo lo que sienta me lo apunta. Me manda una copia de los exámenes de laboratorio que se haya hecho. Si tiene alguna copia de algún diagnóstico de algún especialista. Que sería muy importante para establecer el diagnóstico sobre sus síntomas. Para poderle enviar sus medicamentos homeopáticos a la ciudad o en el país en que usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros sobre terapia neural. Es uno de ellos que se está vendiendo muchísimo. El, digamos, la quiropraxia en teoría y práctica. La importancia linfática del mademécum. De la farmacopea homeopática. La acupuntura china. ¿Cómo es acervar los miasmas con homeopatía? El de auriculoterapia. El organón de Hahnemann. Los policrestos, los semipolicrestos. El de moringa. El diagnóstico, digamos, el de iridodiagnosis. Hay unos diagnósticos hermosos ahí. El de terapia floral. Están en teoría y práctica por Hernando Coral Rosero. En todo el mundo por Amazon. Estando en Amazon, o usted pone, o sea, estando en Internet. Usted pone Amazon. Luego pone libros en español. Luego pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición. Para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal. Esta es una materia de estudio que está dedicado a los niños de todo el mundo. Porque los niños a través de esta materia de estudio van a desarrollar una posibilidad grande contra el recalentamiento y la hambruna. Esto es una materia de estudio que los niños encargarán de salvarnos la vida en el futuro. Por favor, léalo. Saque copias. Regálele esas copias a sus amistades. Envíelo a todos sus correos. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo sobre este proyecto. Hágale saber a todos los que dirigen los diferentes, digamos, sitios, diferentes pueblos, diferentes regiones del planeta Tierra. Para que lleven a cabo este proyecto. Avísele a todos los que trabajan en contra del recalentamiento del planeta Tierra. A los ministros de educación, ministros de agricultura, a los campesinos. En sí, todos los agricultores. Y, digamos, a los personajes que trabajan, digamos, sobre la agricultura en el mundo. O sea, los agrónomos tendrán trabajo en todo el mundo si llevan a cabo este proyecto de siembra de árboles frutales a los niños en todo el mundo. Para que ustedes enseñen en las escuelas, colegios, universidades, para llevar adelante este proyecto. Y usted que está leyendo o que está viendo este programa, por favor, lleve a cabo este proyecto por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñar a los niños de todo el mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.